Toda la información generada en este martes 30 de octubre, el encuentro en Telepaís, le presentamos a continuación nuestros titulares. Determinan que no regrese a la cárcel. La justicia argentina concede el perdón humanitario a la mamá de Chumita, el niño que murió a causa del cáncer. Claudia fue detenida cuando traficaba con droga para pagar el tratamiento de su hijo. Nueva presidenta en el tribunal. La oposición cuestiona la designación de la vocal María Eugenia Choque. Aseguran que este nombramiento es una burla a la población boliviana debido a que es funcional al movimiento al socialismo. Piden licencia para defenderse. La oposición ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados. Mientras tanto el MAS asegura que no se encubre a nadie y que Henry Cabrera asumirá su responsabilidad. Acusada de intentar raptar. Una mujer que supuestamente pretendía llevarse a una niña fue capturada por los comerciantes del mercado Los Pozos y entregada a los policías que finalmente trasladaron a la acusada hasta la FELCC Central. Menores fallecen en un incendio. Tres niños bolivianos entre dos y seis años de edad murieron carbonizados en un incendio en el populoso barrio de Villa Celina, en Buenos Aires. Los padres de los menores estaban trabajando en el momento del siniestro. La Federación emite un comunicado. Informan que el caso de César Farías será analizado por el Departamento Jurídico de la institución y de acuerdo al informe de este departamento se realizará un pronunciamiento.